Dale, dale. Fox Falco. La clásica. Faces. En Joshis. 1984. ¿Qué tú crees de haber cogido? El tag. No sé qué significa. No, no el tag. Quizás puede ser por el libro de George Sherwell. Ah, bueno, puede ser. Yo estaba hablando de coger Joshis. Ah, bueno, mira, a mí como Falco me gusta este mundo. Te gusta el mundo contra Fox, ¿verdad? Sí. Es que es combo foot. Este es el mundo en el que todos los Falcos practican con un Fox level 1. Exacto. Y no, fíjate, los Shinespikes, tú te puedes salvar, porque tú puedes. Tú puedes ser Wild Tech. Exacto. Mientras que en un mundo como Battlefield, que es el otro, lo otro normal. Sí. No hay forma. Turnamen Winner. 0-0. Fox Falco. Le dio el Turnamen Winner. Están rotos. Sí. Pero ahora mismo cualquiera de los dos pueden morir. Uy, ahí se murió. Pero el Fox está roto. Sí. Que saca Roundsmaid y un Downsmaid, qué sé ya, y ya está ahí. Qué sé yo va a hacer. ¿Qué tú crees de ese Edgeguard que trató de hacer... Él... Dejándole el Equina Free. No hay forma. Que no hay forma. Mira, ahí... Fue buena... Quizás no fue muy buena... Va a no acabar el combo tan rápido. Sí. Porque él le pudo... Sí. Porque él le pudo... Sí. Exacto. El combo ese... Kazak Rounds puede seguir... Con el... Combo. Porque Fox... Tiene mucha cosa garantizada en Falco. O sea... Tiene mucho obligado, como le dicen. Sí. Mientras que Falco tiene que aprovechar cada entradita. Yo entiendo que él podía seguirlo. Aunque lo hubiera matado. Sí. Pero... Hace un chismado por ciento, quizás. Quizás. Pero que hasta Grounds lo he encontrado... No ha tenido tantos problemas con matarlo. No. Con matarse ella. Ahí es que tú crees de Backer, como que... ¿Del láser? ¿Cuál? No, del Backer. No recuerdo. Ahora también. Yo tengo aparentemente déficit de atención. Sí. Un problema con la memoria con tu plazo. También. Me dicen Dory en mi casa. Sí. En verdad no, pero bueno. Eh... Uptrow Shine... Te vas a cambiar el... 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 Ahora es... Jaja. En vez de Zoraco are Dory. Bueno, mira. Si me lo cambian... Encontró dos Backers ahí. Para recuperar por arriba. Muy bien el DI Mix Up. Yo creo que eso era mejor un... Un Forward Teal. Sí. Eso mismo. Está bien. Estás relativamente parejo. Sí. Se ya puede. Se ya puede encontrar un Backer así. Oh, eso. Tú sabes. También funciona. ¿Sabes? Quizás los Shy Guys lo pudieron ayudar a pegarlo. No sé. ¿Ata qué punto lo ayudaron o lo jodieron un ching? Quizás. Pero... Lo encontró. Literalmente te van igual ahora mismo. Vamos a ver si encontró un Shine. A ver qué categoría de ahí. Uy, el RID. Muy buena idea. No fue... Bueno. Quizás, pero él estaba cubriendo muchas opciones. Sí. No hago un RID... Un RID puro. Tekea... No. No importa, no importa. Quizás porque él cubrió... Lo más óptimo. Exacto. Bueno. Aunque un Tekken Player Shine quizás lo hubiera podido joder. Probablemente. Pero... Final. No, yo creo que van a volver. A Seiya le gusta mucho Final. Quizás... Casagar Round se lo baneó. Sí, es posible. Porque es el Counter Pick tradicional. Probablemente están escuchando a Connor. Sí. Cantando la canción de Senseiya. Un saludo para Connor. El narrador. El narrador que está roto. Que le da 2-0 a todo el mundo en los torneos. Hasta cuando pierde, él da 2-0. Sí. Menos los míos. Los míos siempre le da 2-0. Ah, exacto. Seiya llegó en la primera vida. Vamos a ver qué hace Casagar Rounds. ¿Cuál tú crees que es el Counter Pick en Casagar Rounds? Pero ya no puede darle para Yoshi. Bueno, mira... Es un caso hipotético. No, porque Seiya tiene que ganar para... Quizás Battlefield. ¿Tú crees que Battlefield le va mejor a Falco a Fox? No... Bueno... Está parejo. El problema es que... La convención es que a los Falcos no les gusta Fountain. Sí. Ese es el estereotipo. Pero normalmente le va bien, o sea, en Fountain. ¿A Casagar Rounds? No, no, yo digo a los Falcos. Sí, es que los Falcos ganan en ese mundo. Por lo menos para mí. Sí. Por un número de razones. Los Falcos no ganan, dice Connor. Yo no entiendo por qué no les gusta, porque es como que... Ellos tienen muchos combos con la plataforma. Exacto. Lo que pasa es que están acostumbrados a tirar muchos tiritos y los tiritos se incomodan. Pero como dice Mango, si tú aceptas que ya tú no tienes un laser game tan fuerte, tus combos son muy fuertes, van a mejorar mucho. Sí. Y tienes que poner la fuerza que ellos tengan, pero que puedes matar para los lados. Falcos puede matar un Fountain super temprano. Como vemos que... Aunque Fuchs también. Escalando... El combo... DI para afuera, tú ves... Ahorita cuando Igoris... Eh... Casagar Rounds hizo... Exacto. Ahorita cuando Casagar Rounds quiso hacer el shinebacker. Sí. Eso es lo que el quería, el problema es que lo hizo en el medio del stage en 60 y pico, no conviene eso. No, subió a 60 y pico después de que le dio, o sea. Ah, perdón, en 50 y pico. O sea, ahí se hubiera sido bueno, porque, rándale, rándale amigo de él, me lo dijo. Rándale bien. Sí, rándale bien. La manita es súper pareja ahora amigo, Falco puede acabar con este, súper cómodo. Fíjate, yo estoy tratando de, no sé, parcializado hacia Falco. Pero yo siento que yo estoy, está pasando lo opuesto, parcializado en contra de Falco, no sé si... Pero no, Casagarrón es mi hermano, aunque Sella también, nosotros empezamos a jugar juntos, Sella y yo. Muy bueno el mix-up. Casagarrón sabía que Sella... Sella... ¿Qué tú crees? Yo creo que Sella de vivo había salido. Él está nervioso. Está nervioso. Sí, eso, en friendly, por lo menos contra mí, eso no lo falla, ¿no? Yo creo que él hubiera... Yo creo que él hubiera salido. Él debió haber salido. Sella, ¿no? Como que... El Techchase... Sella, desde que empezó el juego, desde que empezó a jugar, él ha sido muy bueno con su Techchase, el Punish. Si se agarra... Uy, el nerd. 1-1. Sella está jugando bien. Ahora sí. Ahora sí. Counter-pick. Yo creo que a Casagarrón no le gusta Fountain. No, ¿tú crees? Creo, no me... No estoy seguro. Pero Sella está jugando bien, mami. Yo te estoy diciendo Battlefield. ¿Para qué? Yo creo que Battlefield no está muy bueno, papá. Tú sabes. Y más contra los shenanigans que te hacen Battlefield. Exacto. Como te quiere recuperar como un Space Animal. Sí, yo... El Techch te jode bastante. Sí, pero... Mira... Es por lo menos una... Bueno, no sé. Él tiene espacio para joderlo con Lasers. Ah, eso sí. Eso... Eso quizás lo puede... Están boxeando. U... UFC. No confundir con UFC. Sí, confundirte... No sé. Paqueado contra... Don Romeo. Mal paqueado y Mal Huele. No, no, no. Víctor Ortiz, yo no sé quién es. Víctor Ortiz, yo no sé quién es. No duele. Mal duele. O sea, ella... Yo estoy seguro que ese Lasers era un Shine. Sí. O sea, ella ahora parece que está teniendo varios... ¿El Slide Off? Sí. Me hubiera gustado que Casagall Rounds hubiera hecho un Shine y subió en la plataforma de arriba. Así hubiera podido continuar combo. ¿Qué tú quieres cambiar? Por poner uno... ¡Ah! Esteven, manito. Le dio Esteven. Tuve que contar un golpe tan duro que tú piensas en Esteven Seagal. En Esteven Seagal. No, lo conozco, pero... Así fuese Opsmash. Como que tú no sé quién es Esteven Seagal, doctor. No, lo lamento. Mi cultura no llega hasta esos niveles. Es un actor de película que siempre está... Ah, por eso es... El tipo siempre está albando el olillo. Seagalando trompa durísimo. Seagal con hambre ese Shield Grab. Sí. También es otra cosa. Pero se lo pueden cantar. Desde que empezamos a jugar, él ha sido muy bueno con los Shield Grab. Pero ya han metido dos. Agar... Yo lo que no entiendo es por qué él no agarra el Lash. ¿Es lo que yo estoy diciendo? Sí, él no agarra... Digo, yo encantado siempre y cuando Falco gane. Seagal es mi hermano también, pero... Seagal ha tratado de cubrirla con Dash Attack. Pero es como que... Exacto. ¿A qué punto no es mejor tú agarrarte y puedas meter un bajero? Pero fíjate, Seagal es muy bueno haciendo el forwarding... Se quedó atrapado y chan ahí. Sí. Es que está nervioso los dos. Sí. Probablemente. Ahí para el Shippo, mirate su rol. Sí. Up throw up smash. Es el clásico de Fox. Entonces ven ahí en grab... Hasta yo leí el Tech para adentro. Sí. Están tratando de jugar el seguro, muchachos. Vamos a ver... Se recuperó derechito. No, pero... Bueno, quizá ahora no. Dos vida a uno. Es posible. Quizá un Side B hubiera ayudado más. No te... No creo. Lo que yo noto es que le falla... ¿Cuál es el segundo? Porque estaba sub del otro lado del mapa. Quizá un short en... Quizá, pero... A Casaga Rounds le gusta mucho... Espérate los Side B con un Down Smash en esa situación. Ok. Pero él estaba... Bueno, no sé. Mira, él está dando el borde. Última vida. Último juego. Primero a dos. Vamos a ver. Fota roto. Sí, Fota roto. Pero Falco no te se queda tampoco. No, Falco está rotísimo también. Yo soy de los pocos que confían en Falco. Yo soy de las pocas personas que dicen que Falco no pierde ninguna mano. Yo creo que Yeto es... Pero... Un poco de sal. Está ella estrellando el control. Un poco de sal. Haciendo la... La dejen. Pero él sabe que... Cosas que pasan. Nada. Vamos a ver. ¿Sabes cómo le dicen a eso? Quítale.